Música Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos, diversos pasajes de nuestra historia que vienen a demostrar que la misma no es un cúmulo de desastres, como algunos querrían decir, sino más bien una sucesión de grandezas y de hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y por supuesto defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y ya saben que hoy en nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿creen ustedes que un político debe dimitir cuando miente en su currículum o cuando falsea algún trabajo, cuando plagia algún tipo de trabajo? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Que luego les contamos exactamente a qué viene esta pregunta. Ahora queremos hablar en capítulo económico de otro asunto. ¿Se acuerdan ustedes de las cláusulas suelo o de las hipotecas multidivisa? El hecho de que tuvieran una serie de cláusulas que no fueran totalmente legales o que se fueran consideradas abusivas, llevó a muchas personas a poder reclamar. Bueno, pues ahora los bancos españoles pueden enfrentarse a una nueva amenaza. La posibilidad de tener que indemnizar a los clientes que suscribieron una hipoteca referenciada al IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. El abogado de la Unión Europea da la razón a los clientes, lo cual puede provocar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podría provocar reclamaciones en cascada ante la justicia española. El caso es que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que este Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, este IRPH, no es un índice transparente por el mero hecho de ser oficial y, por tanto, los jueces pueden estudiar si es abusivo o no. Se contradice así la doctrina del Tribunal Supremo que lo avaló en 2017. El IRPH era un índice elaborado por el Banco de España en función del valor medio de las hipotecas y era, hasta hace unos años, el segundo más utilizado por los bancos para marcar el precio de los préstamos hipotecarios después del Euribor. Con las caídas del índice europeo, este dejó de utilizarse y se convirtió en una alternativa más cara y casi en desuso. Los bancos españoles, según los datos de sus propias entidades, se juegan unos 17.000 millones de euros en préstamos referenciados al IRPH y son más de un millón de clientes los afectados por este caso. Veremos cuáles son las consecuencias que pueda tener Luis. Creo que era un índice que incluía, me he cargado el micrófono, perdón, que incluía también comisiones y eso es lo que ha llevado... Bueno, si quieres, mientras solventamos tu micrófono. César, ¿qué referencia tienes al respecto? Pues, en primer lugar, que hay que esperar a que se produzca la sentencia porque esto no es más que el informe base sobre el que luego el tribunal se manifestará. Hay tradición en este organismo de que el informe base del abogado luego en la sentencia suele recoger la inmensa mayoría de los puntos del informe, pero en cualquier caso no es una sentencia, es un informe. Por tanto, lo primero que yo entiendo que es de lógica hacer es no tomar decisiones como si ya se hubiera producido esa sentencia. No es preceptivo, pero cuando el propio abogado de la Unión Europea hace un informe en este sentido es de suponer que el tribunal finalmente entrará en ese mismo tipo de consideraciones. Además, hay que tener en cuenta que este índice se creó en el año 94 por parte del Banco de España porque se consideró que, dado la carestía de las hipotecas, crear un índice que tuviera en cuenta el precio medio de los préstamos hipotecarios concedidos por las principales entidades financieras privadas más las cajas de ahorros públicas, que eso fuese una media bastante más beneficiosa para los solicitantes de los préstamos, pues que era conveniente. Pero claro, problema de eso, en 2008, si no recuerdo mal, el Euribor estaba al 5,39 y estaba disparado por la altísima demanda de préstamos hipotecarios que había en aquel momento. Entonces, en ese momento sí convenía acogerse al IRPH. Después, cuando Euribor bajó por la crisis económica y la caída de la demanda de préstamos hipotecarios se convirtió en más interesante para los clientes acogerse a Euribor y no a este índice de referencia. En cualquier caso, lo que sí dice el abogado de este tribunal no es que cuestione el índice, cuestiona que algunas entidades financieras lo pueden haber aplicado de forma no correcta o de forma no clara en las cláusulas firmadas por los clientes y eso es lo que habrá de dirimirse por jueces nacionales, que esa es la clave. Entonces, en cualquier caso, yo también lo que me planteo es, ¿por qué siempre la gente, yo lo entiendo, pero eso no da mucha seguridad jurídica a España como país? ¿Por qué la gente siempre intenta acogerse en cada momento a la cláusula que más le beneficia o cuando una cláusula deja de beneficiar quiere acogerse a otra? Porque si hay préstamos hipotecarios que se han concedido bien aplicando este índice, pero hay gente que ahora lo que pretende es, no, pues a partir de este año cambiar del IRPH al Euribor porque me beneficia más, ya, pues es que usted firma un contrato. Pero César, todo esto redunda en la transparencia informativa de las entidades bancarias, que es en lo que acabó siendo las cláusulas suelo y las hipotecas multidivisa, argumentando que la letra pequeña no se leía y que por tanto el consumidor no estaba informado de lo que estaba firmando, eso es lo que acabó pasando. Es cierto, pero para eso yo siempre digo lo mismo, tan culpable es un banco o una entidad financiera que no da la información clara y entendible de lo que ofrece, como quien firma lo que no entiende que es lo que firma, o como quien no se asesora el consumidor. Permitidme ya a lo que quiere, no, no, vamos a ver. Pero entonces para empezar, legislemos obligando a los bancos a que te pongan un cuerpo 14 de Arial para que se pueda leer, eso para empezar. A ver, evidentemente, si es que se podría mejorar muchísimo la legislación, pero a mí, me den un contrato hipotecario a cuerpo 14 de letra en el contrato, me lo den a cuerpo 8, yo lo que entiendo que es de lógica hacer por mi propio interés, es si me voy a meter en algo de lo que no soy experto y no tengo dominio, porque no soy un profesional de la materia, pido una segunda opinión. ¿Por qué hay mucha gente que no teniendo ninguna cultura financiera firmó contratos hipotecarios sin estar bien asesorado? ¿Qué es lo que yo no puedo entender? A ver, quiere decir, que el banco tiene que ser leal o tiene que ser honesto, tiene que tener unas prácticas, es que lo doy por supuesto. Pero como en la vida no siempre todo el mundo te ofrece lo mejor, o no siempre todo el mundo es honesto, yo lo que no puedo entender es porque hay gente que es tan confiada, que firma lo que no entiende, o que se compromete a algo que no tiene claro. Pregunta razonable. César, el procedimiento de compra de una vivienda en este país es, pagas una señal y luego muy apurado te dan una hipoteca. Ese día firmas, aunque sea tu pena de muerte, porque si no pierdes la casa y pierdes la... O sea, la capacidad de negociación del consumidor es cero, pero cero, cero. O sea, tú te ponen delante cinco puntos de comisión de apertura y lo tienes que firmar, porque si no pierdes todo lo que has puesto. Ya ha pasado, ya ha pasado. Entonces, a lo que voy. Este índice lo que refleja, lo que tiene, lo que contiene, es una parte de comisiones. Y eso va contra la transparencia. Oiga, usted me está pasando todas las comisiones, comisiones de estudio, comisiones de todo tipo, comisiones incluso en las que no he devengado, o sea, que no son aplicables, y me las meten un tipo. Y eso es lo que ha dicho la Comisión Europea. Digo, perdón, el Tribunal Europeo de Luxemburgo. O el, perdón, el abogado del Tribunal de Luxemburgo, que seamos... Pero a mí, a lo que voy, que es lo importante, imaginemos que tenemos esa sentencia. ¿Por qué este país es tan raro y tenemos una cultura judicial del siglo XVIII y tenemos que ir todos los que estemos afectados, que yo creo que estoy afectado, tenemos que ir todos los afectados al juzgado a reclamar nuestros derechos cuando nos van a dar la razón en un 99,99% de los casos? No es más normal, normal, que usted vaya al banco y diga, mire, me dé usted 20.000 euros, que creo que es la media. ¿Cómo me los va a pagar? Pues mire, nos viene fatal ahora, no sé qué, le pagamos 10.000 ahora, 3.000, no sé qué. Y ya está, y resuelto, y no tenemos que cargar a los juzgados otra vez de miles de pleitos. Somos el país con más litigios de toda Europa. Vamos a meternos otra vez en ese lío. Pues que se legisle, que se diga, oiga, en casos flagrantes, clarísimos, en los que le tenemos que dar la razón a un universo de consumidores, negocien. Negocien la cantidad, por supuesto, que se respete, pero negocien las condiciones en que se va a cumplir esa sentencia. Es que es un disparate, o sea, lo de las preferentes fue un disparate absoluto, yo estuve metido en ese lío, era un disparate. Las derrotas de los bancos fueron en algunos casos del 99,8%, y había que pleitear hasta el final. ¿Y cuántos no pleitearon? Muchísima gente, porque no quería ir. Pues ahí lo tienes. Pero es evidente que justo esa letra pequeña se ha visto que estaban a un cuerpo 5, 6, imposible de leer, imposible, eso no es claridad. Pero Ana, Ana, lo que yo te digo es que el día que vas a firmar la hipoteca, firmas lo que sea. Sobre todo el usuario se fía efectivamente de esa buena fe, sobre todo porque hay una reglamentación que también regula ese mercado, y no piensas realmente que te van a engañar sobre eso. Entiendes que hay un tipo de interés, sabes que tienes que pasar por esa hipoteca. Ana, por ejemplo, en el caso de las preferentes, acabó demostrándose que los directores de oficina, en los que tenía confianza al cliente, decían, fírmame este producto que es muy bueno. Ah, sí, lo tengo yo, lo tiene mi madre. Pero me lo dices tú, ¿no? Sí, pues yo firmo. Y no leían. Y ahí sí hubo algo de mala fe por parte de integridades bancarias que dieron instrucciones a sus directores de vender ese producto a los clientes habituales. Sí, no, sobre todo que también, ya no solo de que está bien, es que les estaban diciendo que tenía un tipo de interés muy bueno, de un 7, un 8 o un 9% de rentabilidad. Oye, si te están informando y te estás fiando de ese gestor que llevas trabajando con él 15 o 20 años, como si son 5, pues te fías. No es una persona que te has encontrado por la calle, que te va a vender, me ha tocado la lotería y se lo cambio por un billetito. No, te fías de ese gestor. Entonces, evidente que es un engaño. Y sobre este tipo, no es por el tipo, es por esas cláusulas. Lo que pasa es que ahora mismo... En Estados Unidos o en Inglaterra, este caso, ¿sabes cómo se dirime? Uy, súper rápido. No, primero muy rápido y segundo con una indemnización punitiva del banco. Sí, sí, sí. Entonces, el banco jamás te va a intentar engañar. El problema aquí es que... No, pero también porque se abre unas causas judiciales que la responsabilidad corporativa, en nombre de esa entidad, saben que sufre. Pero aquí no. O sea, se intenta evitar realmente al momento del juicio. Aquí en cambio, ¿sabes qué consiguen? Y aquí, si no estuviéramos en Europa, no pasaríamos. ¿Sabes lo que consiguen? Gracias a Europa. No, que ahora vas al banco y te obligan a firmar un papel diciendo si tienes estudios, si no tienes, si sabes sumar y tal, para que luego no puedas decir que usted no se ha enterado, porque usted sabe sumar, ¿verdad? Como pone aquí. Esas cláusulas, esas fichas que hacen ahora que todo el cliente, para que no puedan argumentar ignorancia en el momento de ser engañados. Y que además la tienes que renovar cada tanto. Yo ahora tengo que ir a renovarla. Pero bueno, de todas las maneras... ¿Has dicho que sabes sumar? Pues ya sabes, va la suerte. Pero de todas las maneras, si estarán interesados los bancos a acabar con este índice, porque como están con un tipo de interés más o menos cero, ¿no? Cercanos. Hombre, la realidad es que... No, bueno, que si, al revés, será la bicoca, porque metían las comisiones. Claro, sí, las comisiones sí, pero si ahora les quita las comisiones y se mantiene el índice... ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Porque el índice a lo mejor no es... Porque el índice es una banca casi gratis, sobre todo para el consumidor, no para las empresas que los crujen. O sea, para las empresas es como la electricidad. Para las empresas pagan muchísimo, pagamos muchísimo, en cambio los consumidores pagan muy poco. Ese es el populismo, digamos, que hay en el capitalismo patrio. Los intereses no. No, 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 no. Entonces, pero no tenemos prácticamente... Si intereses de los créditos, no. Como consumidor tú no tienes comisiones. Ahora, como empresario, te crujo. No, pero los tipos de intereses de una empresa a un usuario... Sí, sí, déjame acabar. Luis, no. Entonces, lo que hacen es taparte los índices, este índice lo que contenía las comisiones, que es por ahí por donde ha atacado el abogado general este del Tribunal Europeo. Y eso es clave. Entonces, ¿por qué no vamos a un sistema donde la electricidad es igual para todos, o parecida por lo menos para todos? Porque las diferencias son brutales. Sí, en Inglaterra, mi cuñada, con una casa de tres plantas, no llegan a 90 euros al mes. ¿De qué? De pago, de electricidad. No, pero es que... Imagínate una... Tendrá placas solares, porque yo cuando vivía en Inglaterra era carísimo. No, 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 no son solares. Yo, vamos a ver, es que... A ver, y el teléfono y todo. El 65% del precio de la electricidad son costes políticos. Solamente el 35% de lo que se paga... De la gasolina y de todo. Claro, es que ya... Y del cine, de todo. ¿Por qué no nos fijamos en eso? O con el tema de los préstamos hipotecarios. Resulta que para un préstamo medio, esta forma de hacer de los bancos ha podido suponer que en un préstamo medio el cliente haya pagado 25.000 euros, que a lo mejor no tenía por qué haber pagado. Pero a mí me llama la atención, por ir más al fondo del asunto, cómo en función de quién trinca los 25.000, que a lo mejor no le corresponde, nos rasgamos las vestiduras y son los bancos, pero nos parece normal si es con impuestos. Porque digo yo, cuando tú te compras una casa, si la vivienda es un derecho, como ahora tanto se dice, ¿por qué hay que pagar ningún impuesto por comprarte una casa en la que vivir? Porque, oiga, no voy a vivir en la puñetera calle a la intemperie, tendré que tener un techo en el que guarecerme. Entonces, si la vivienda es un bien de primera necesidad, hay mucha gente que se escandaliza. Absolutamente de acuerdo con eso. En Inglaterra hay estero. En Inglaterra hay estero. Entonces, la primera vivienda no debería soportar ningún tipo de impuesto para abaratar precisamente el acceso a la vivienda a todo el mundo. Y sin embargo, eso no es así. Claro, entonces, cuando es el Estado el que te mete una plusvalía, conozco un caso muy reciente de una persona que quiere vender un piso en Madrid por un importe de 600.000 euros, porque está en una zona relativamente buena, y resulta que al Ayuntamiento de Madrid le clava una plusvalía de 40.000 euros, que el que lo va a vender va a repercutir, lógicamente, a quien lo compre. ¿40.000 euros? Sí, 40.000 euros, un caso muy concreto. Entonces, claro, 40.000 euros encarecidos, además de los impuestos a que hay de lugar, y luego el IBI. Entonces, es que es una sangría de impuestos por el mero hecho de tener un inmueble, y luego las comunidades autónomas donde encima existe el impuesto de patrimonio, que es que eso ya es para nota, porque te están cobrando cuatro veces, o incluso cinco, por el mismo bien. Cuando lo compras, cuando lo tienes, cuando se suma el resto de tu patrimonio, y cuando a lo mejor te mueres, y se lo dejas a tus hijos. Oiga, pero vamos a ver, es que los rateros que te atracan son más honrados. Es que esto es inaceptable. Y sin embargo, no rasga las vestiduras. Con los bancos enseguida nos rasgamos las vestiduras. Exacto, yo las tengo rasgadísimas. Sí, no, pero de todas las ganas, sí que tienes razón, que hay plusvalías. O sea, en el caso del venta de una vivienda, que en un momento álgido pudo costar X, lo vende por menos, y aún así toman en referencia por el precio en que lo compró. Por el índice catastral y el supremo ya lo dio. Y el que lo compró. Entonces, has perdido dinero. Ha habido un proceso. Pero no todos, hay personas que no. No, por ejemplo, se contestaba al contribuyente diciéndole que estaban a la espera de que se la sentenciara. Ya, pero antes tienen que pagar. En muchos ayuntamientos está paralizado el tema en espera de una resolución clara. En espera de una resolución, porque efectivamente tú pagabas la plusvalía, en este caso, había bajado este periodo, mucho dinero. Lo que generaba una minusvalía, tiene que no cotizarse, pero ha parado también lo que generaba la plusvalía en espera de aclarar exactamente lo que está. No, lo que genera plusvalía, está claro que esos tenían que pagar y eso se pagaba y ya está. Pero los que había generado una minusvalía, que tú lo vendías por menos de lo que lo habías adquirido, a lo mejor dos años antes, pues en ese caso sí que el contribuyente solicitaba al ayuntamiento que no le aplicara la plusvalía. Es decir, que el que vende un inmueble ha de pagar plusvalía al ayuntamiento, plusvalía a Hacienda, plusvalía a un montón de gente que no tiene nada que ver con la casa que él se pagó por su esfuerzo. Es fantástico esto. ¿Cuánta gente mantenemos con estos impuestos? Pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando de este índice, que efectivamente la opinión del abogado general de la Unión Europea no es vinculante. No, no lo es. No es vinculante por el momento, pero tiene toda la pinta de que una vez que vaya a los juzgados españoles lo será. Ahora, pues hay que valorar efectivamente las consecuencias que esto tiene, porque ¿cuál ha sido la primera consecuencia ya hoy? La primera consecuencia hoy es que en la bolsa ya las acciones de determinadas entidades bancarias, no sé si se pueden decir nombres o no. No puedes decir lo que quieras, pero vamos. De Bankia, de CaixaBank y de... Claro, ya están descontando esos entre 6.000 y 7.000 millones de ese total de 17.000 que se calcula, que están involucrados en esto. 17.000 que yo he leído por otro lado 44.000, o sea, aquí ya empezamos a la guerra de... Efectivamente, pero que bueno, que acaban repercutiendo entre los 7.000 y 8.000 millones. Exacto. El único que se libra... Muchas pérdidas se han recuperado y solo hay dos que están muy expuestas. El único que se libra es Bank Inter, que por lo visto nunca ha aplicado ese coeficiente. Ese índice y ya hoy había tenido una subida en torno a un 3%. Sí que es cierto que las caídas han sido más significativas a primera hora de la mañana, luego se han ido ya... Luego, hay entidades que trabajan bien. Bueno, no es que hay entidades... O hay una buena voluntad de cuidar a sus clientes. Mira, Ana, no creo que eso haya sido así en su momento. En su momento, cuando esto se aplica fundamentalmente es entre los años 2006 y 2009, que es cuando el Uribor está más alto. ¿Qué ocurre? Que, hombre, que luego con el tiempo, pues efectivamente, se ha desvirtuado. Han llegado a aplicar estas cosas, pues lo que en un principio podía ser un beneficio, entiendo yo, no es por defender aquí a los bancos, pero entiendo que en ese momento, pues oye, tú cuando vas al banco te tratan de aconsejar qué es lo que te puede venir mejor. Pero no es el índice, son las cláusulas o cualquier otra cosa más que te quieran... Cuando esto lo aplican fundamentalmente en esos años es porque salía mejor una hipoteca con este índice que una hipoteca con el Uribor. Sí, pero te repito que utilizar el índice no era lo malo, era lo que iba añadido. Correcto, pues habrá que ver, pero si usted tiene una hipoteca referenciada al IPTH este, estén atentos porque puede afectar en torno a su vida un montón. En fin, ya saben que esta noche les estamos preguntando si creen ustedes que un político en el momento en que falsifica un currículum o plagia un determinado trabajo debe dimitir. Si ustedes creen que no, 905 80 81 40, si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo preguntamos porque hoy acusan al presidente del Senado de haber hecho tal cosa. Pausa y les contamos. Pausa y les contamos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar por lo menos tranquilos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-torféricas. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Y la España nación de naciones va a llegar. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Ahora! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y esta noche les estamos preguntando, ¿debe un político dimitir por falsear un currículum o por plagiar una determinada obra? Sea una tesis doctoral o sea un ensayo de cualquier tipo. Si ustedes creen que no, pueden votar en el 905-80-8140. Si creen que sí, en el 905-80-8141. Se lo decimos porque ha sido justamente el presidente del Senado, Manuel Cruz, la persona a la que ahora acusan de haber hecho una cosa similar. Según publica hoy el diario ABC, este Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona desde 1986, plagió a un mínimo de nueve autores en su manual Filosofía Contemporánea, publicado en 2002 y reeditado en 2010. Como les decimos, tal como publica hoy el diario ABC, este político del PSC y profesor universitario, copió y pegó párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio, sin citar ni entrecomillar. Desde el Gobierno han salido en defensa de Manuel Cruz. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que en política no todo vale, que ya basta de acusaciones sin fundamento y ha defendido la trayectoria del presidente del Senado. Bueno, me parece que en política no todo vale y creo que ya está bien de difamar y cuestionar el buen nombre de personas que tienen un prestigio como el del presidente del Senado. Creo que este tipo de ataques no hacen ningún bien a la imagen que tienen los ciudadanos de la política. Creo que tenemos que superar esta crispación, esta fase de ataques sin ningún fundamento y tratar de construir un futuro mejor y una convivencia mejor para todos nosotros en nuestro país. Este presunto fraude académico de Manuel Cruz, destapado en esta ocasión por el ABC, pone nuevamente sobre el tapete cuestiones como la de la tesis doctoral del propio presidente del Gobierno. Bueno, Pedro Sánchez en un momento ha dado explicaciones exactas acerca de una tesis en la que se detectó que también había plagios al margen de que hubieran participado otras personas. Como les decimos, él nunca dio explicaciones de su corta y pega y utilizó medios de Moncloa para ocultar la verdad. Sin embargo, hace un año Carmen Montón sí se vio obligado a dimitir como ministra de Sanidad después de que se desvelase que copió parte de su trabajo de fitness master de Wikipedia. ¿Qué es lo que pasará ahora con esta nueva acusación de plagio, en este caso de Manuel Cruz? ¿Qué opináis? Yo, bueno, lo de la acusación sin fundamento, yo le he leído el artículo de ABC y tiene un fundamento brutal. Porque, mira, empieza con unos apuntes biográficos de Bertrand Russell, que bueno, pues eso da igual. Pero luego es que copia frases que son verdaderas ideas filosóficas. Entonces ya, como si fueran suyas, me parece alucinante. Yo creo que, vamos, yo votaría que tiene que dimitir, pero inmediatamente. Porque además es muy feo. La gente tiene, un presidente del Senado es la tercera institución del país, o la cuarta, no sé cuál es, la primera o segunda, la cuarta institución del país, es un tipo importantísimo. Y bueno, pues los chavales, la gente que se tiene que mirar al espejo, pues es un poco lo que hablábamos antes con los bancos. Hay que reinstitucionalizar este país. Y si un personaje así no puede durar ni un segundo como padre de la patria que es en estos momentos como presidente del Senado, a mí me parece lamentable. Y desde luego de fundamento, tiene un fundamento brutal. Y yo lo que espero es que se defienda. Hace unos años en Alemania, uno de los ministros de Angela Merkel tuvo que dimitir porque había citado mal en su tesis doctoral, en las notas al pie, había citado incorrectamente a varios autores a los que había consultado. Ese ministro, von Gutenberg, es el que ha sido puesto como ejemplo siempre en España hasta que nos ha tocado a nosotros. Desde entonces ya no hay que mencionar. Claro, por eso. Es que el matiz es importante porque no es que este señor en Alemania plagiase. Simplemente es que no fue ortodoxo, correcto, opulcro o riguroso en citar bien en una tesis doctoral y por eso se pidió su dimisión. Con lo cual, el listón de cómo está en Alemania a lo subterráneo, que no bajo, que está en España, es más que evidente. Pero en cualquier caso, la señora Calviña ha dicho una cosa que a mí me llama la atención. Dice que en política que no vale difamar. Por tanto, deduzco que el medio de comunicación, el diario ABC, con 117 años de antigüedad, nada menos, decano de la prensa nacional de España, ha difamado, es decir, ha publicado una información falsa para hacer daño al presidente del Senado. Y la pregunta es, ¿para cuándo la demanda contra el diario ABC y contra el periodista que firma la información? Porque esa es la prueba de algodón. Cuando tú acusas a un medio de comunicación que publica una información de que te está difamando, es porque das por sentado que la información es falsa. Por tanto, lo siguiente es ir al juzgado y presentar una querella o una demanda por difamación o por delito contra el honor y la buena imagen de la persona. Si no lo hacen, será porque, evidentemente, tendrás que demostrar que la información que ha publicado el medio es falsa. Eso es, por cierto, lo que llevó a Pedro Sánchez a no denunciar a otro medio de comunicación. En este caso, creo recordar que uno de ellos que publicó informaciones muy jugosas sobre su tesis cum fraude, OK Diario, y lleva ya, según la propia portada del diario citado, de OK Diario, lleva ya 362 días desde que Pedro Sánchez anunció que se iba a querellar contra ese medio y no hay querella de por medio. Nunca mejor dicho. Con lo cual, si no te querellas, finalmente, será porque recurres a la frase manida y de manual de decir que te están difamando. Oiga, no, pues si me están difamando, demuestre que eso es así y proceda a denunciar a quien le difama. Y más aún, cuando estamos hablando, como muy bien decía Luis, de una persona que es la tercera o la cuarta autoridad del Estado. No es tema menor. Pero es que no es tema menor tampoco, y lo apuntabas en tus reflexiones, Javier, que utilizó la propia oficina de comunicación de Moncloa para enviar una información diciendo que uno de los programas, que son los que te analizan si hay plagio o no hay plagio y en qué porcentaje hay plagio, pues daba unos datos erróneos. Y luego el fabricante de software dijo que no había suministrado software a Moncloa, con lo cual, ¿cómo le pasaron el Tlaxcali? Sobre su propia tesis. Entonces, claro, que salga Nadia Calviño diciendo que en política no todo vale, hombre, es que cuanto menos el comentario es poco acertado, porque efectivamente en política no todo vale. Hombre, podría haber dicho, pues mira, estamos ahora mismo juzgando a una persona, yo no conozco información, parece que se está hablando, porque al parecer este manual, Filosofía Contemporánea, fue editado por primera vez en el año 2002. Luego se ha reeditado en el año 2010 y habla, según la información que yo he leído, que hay citas que están plagiadas, que están copiadas de libros y de manuales que se habían escrito hasta hace 50 años, o sea, antiguas, citas antiguas de 50 años, de hace 50 años le habían venido bien, pues para este manual de Filosofía Contemporánea. O sea, hombre, para nada es ético, yo considero que aquí, como bien dice Calviño, no todo vale, no todo vale y de alguna manera tiene que pasarte una factura. Ha juzgado, ha juzgado. Bueno, efectivamente, no todo vale. La cuestión es que, efectivamente, éticamente no es correcto, todos aquí, no sé, pero hemos hecho tesis y dicen desde el primer momento cómo tienes que realizar esa tesis, cómo tienen que ser esas citaciones, cómo tienes que entrecomillar, eso es así. Catedrático, además, Ana, es que estamos hablando de una persona que es un catedrático, o sea, no es una persona que haya hecho su tesis y se ha dedicado a otra profesión. Sí, que seguramente haya tenido que examinar a alumnos. La cuestión, ¿tendría que dimitir en relación a su catedra? Pues, seguramente, y tiene relación con ese medio, la publicación, porque tiene más de 36 publicaciones, se ha enseñado esto, pero tiene más de 36, pues, creo que una persona tiene que dimitir en el momento que está mintiendo en relación a su actividad, que esté desarrollando en ese mismo momento. Ahora, como presidente del Senado, no veo relación. O tenemos que examinar a todas las personas en relación a cómo ha sido toda su trayectoria. Entonces, Maxi Huerta, ¿por qué tuvo que dimitir como ministro de Cultura si hubiera tenido un problema con el ministro de Hacienda? No, no, era referente a unas ideas concretas que tenía de no utilizar, pero yo creo que no tenía por qué haber dimitido. Yo es que creo que no. Yo creo que no tenía que haber dimitido. Pero insisto, pero le hicieron dimitir. Le hicieron la presión mediática. Y porque Pedro Sánchez había dicho que en su gobierno no iba a haber personas que tuvieran determinados comportamientos. Oye, este hombre los tenía. Entonces, ¿por qué hicieron dimitir a Cristina Cifuentes? ¿Quién le había puesto ese listo? En función de lo que dices, es lo mismo. Ya, no, pero te digo, en relación a su actividad, a la actividad que realiza en ese momento, si mientes y dices, soy abogado y me presento para que me elijan mis electores como abogado y no lo soy, estoy mintiendo. Ana, Ana, es que no es una actividad. Este hombre es un representante importantísimo de nuestra... Es la cuarta autoridad del Estado. Claro, es que yo necesito un tío que sea ejemplar, o una persona, perdón, que sea ejemplar. A mí no me vale un hombre que yo le miro y digo, coño, es un tramposo, este tío plagia. Es que eso no vale. Es que estamos ya cayendo en una degradación de nuestras instituciones, que probablemente viene por otros motivos, pero una degradación tan absoluta. O sea, hay gente que no puede ser presidente de esa institución. Este señor, si le han pillado, se tiene que... Yo no sé si de senador me da igual que se vaya de senador, o me da igual que se vaya de la cátedra, porque... Hombre, como catedrático, si tú enseñas a tus alumnos cómo tienes que realizar una tesis y luego tú no la estás realizando correctamente... Bueno, me parece terrible. Efectivamente. Toda la legitimidad se te va. Pero no tiene nada que ver con su actividad política. Pero yo a lo que voy, como presidente del Senado, a mí me parece tremendo tener un tipo que no tiene ninguna legitimidad. Y más, sube un libro del 2010. 2002. No, es preco. Es reeditado en el 2010. Es post corta y pega. Entonces, corta y pega ya funcionaba. No, hay tramos en los cuales no ha entrecomillado. No, no, pero es que es corta y pega. Es corta y pega. Lo ha trasacado de un sitio y lo ha metido en otro. No ha entrecomillado y se ha citado. Algunos españoles y otros... Lo correcto es entrecomillar y citar. Yo también creo que tiene mucho que ver el carnet político de la persona de la que estamos hablando. Porque si esto le hubiera pasado a una persona del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox, evidentemente ya habría hasta una cacería desatada por redes sociales. Porque aquí el rasero nunca es el mismo en función del carnet político de la persona de la que estamos hablando. Y lo hemos visto... Bueno, pero es que Casado de la Justicia sobresilló todo el tema de Casado. Con lo cual hay un sobresillamiento judicial ya en firme. Con lo cual es un pequeño detalle a tener en cuenta. Porque eso también yo creo que merece tenerse en cuenta. Pero por ejemplo, no sé, cuando se haga la sentencia de los seres y condenan al PSOE como parte activa del trinque de 800 millones de euros, parte de ellos gastados en prostitutas y cocaína, ¿Pedro Sánchez va a dimitir? Porque es el criterio que le aplicó a Mariano Rajoy por un ayuntamiento en toda España. Por corrupción en un ayuntamiento de 8.118, Sánchez presentó una moción de censura apoyada por el comando político de ETA, por los golpistas y por los chavistas. Y con eso desalojó del poder a quien había ganado las elecciones. Por un ayuntamiento de 8.118, que era la sentencia a la cual sirvió de chivo expiatorio para presentar esa moción de censura. Y en el Congreso, cuantitativamente, el Partido Socialista es el partido que más dinero público ha dilapidado en casos de corrupción, cuantitativamente hablando. Nadie ha trincado 800 y pico millones de los ERE, mil y pico millones de los cursos de formación, 272.000 personas colocadas en la Junta de Andalucía que cuestan 10.000 millones de euros en sueldos, el 9% de la población activa de esa comunidad autónoma colocada allí, por no hablar de, en fin, el dinero de formación para los parados gastados en prostitutas y en cocaína. Eso es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Te guste o no? O eso es parte del Partido Socialista Obrero Español. Eso es un hecho. Ahora bien, el PSOE tiene derecho de ver nada para hacer lo que le dé la gana y que no pase nada. O los nacionalistas o los puyol. Siempre estamos con lo mismo. Siempre estamos con lo mismo. El propio chofer del responsable de formación de Andalucía dijo que se estaba gastando el dinero de los parados en prostitutas y cocaína. Eso, aunque no haya sentencia, está acreditado según confesión de la persona. Bien, entonces, no, yo es que con este tema es que me apasiona. Pero es que me da mucha rabia que en función de que tengas el carnet del PSOE o de otro partido, ya las consecuencias de tus actos son distintamente, son muy distintas. Como los nacionalistas, ¿en qué cabeza cabe? ¿Un presidente de Comunidad Autónoma que con el sueldo de presidente de Comunidad Autónoma se puede llegar a tener 1.500 millones, según la UDEF, en los bancos, en paraísos fiscales? Ese es Puyolone, más conocido como Puyol. Hemos tenido a más y a presidentes de Comunidades Autónomas. ¿Dónde está el señor Puyol? En su puñetera casa, ¿verdad? Aquí es que en España siempre es lo mismo. Si eres nacionalista de Podemos o socialista, derecho de pernada para hacer lo que te dé la gana. Si eres del PP, de Ciudadanos o de Vox, date por jorobado, por decirlo muy educadamente, porque entonces te la van a crujir a poquito que hagas. Para que te tranquilices. No, no, es que me apasiono. Es presidente de gobierno, del Partido Popular, que también tienen en Suiza. Y es parte de lo que se está estudiando y está en la causa de la Gürtel. No, pero como dices que... Pero cuantitativamente el partido que pasa a 30 de España es el PSOE, que está demostrado. Para ti, para ti. No, no, perdona, ¿cuánto es? ¿120 millones de euros? Para todos. Toda la corrupción del Partido Popular de Madrid que condeno, que rechazo y que me da asco son 120 millones de euros. En los seres, 800 millones de euros. Cuantitativamente, el PSOE, el que más ha trincado... César, hay alguien que gana al PSOE. Una única familia catalana. Sí, sí, sí. Con la corrupción y hay un todo. Eso sí que tienen el récord absoluto de todos los récordes. Pero vamos, ¿eh? Y la Gürtel, en cualquier caso... La Gürtel tiene todo el territorio. Todo el territorio ha pasado por la Gürtel. ¿Cuántos millones? No lo sé, no lo sé. ¿Cuántos millones? Entonces, ¿por qué lo afirmas? Que cuantitativamente es más la Gürtel que lo sede. No sé el número, pero... Ah, no, no sé el número. ¿Es lo que a ti te da la gana, entonces? ¿O cómo es esto? Oigo perfectamente. Creo que no estoy sorda. Ven, perdón. Es que me molesta el tono, los decibelios por encima. Lo digo más bajito. ¿Cuánto es punica? No, no, es que no es igual. Es que no es igual. Es que no sabe la cantidad, no le pregunte. Entonces, calla, ¿qué no opines? No, opino lo que me da la gana. Sin conocimiento. Es que tú vas a decir... ¿Punica es más que lo sede? ¿Cuánto es punica? No sé. No se oye nada. Va a decir quién puede opinar o no puede opinar. A ver. Es que no estás documentada. Entonces, dices que punica es más que lo sede. Y te pregunto, ¿cuánto es punica? Y no tienes opinión de lo que es punica. ¿Para qué opinas? No, opino lo que quiero, César. Sin conocimiento. Bueno, y para mí, tienes mucho desconocimiento en muchas áreas. Y porque tú lo vales, opinión a lo real. Vale, pero ya está, lo de siempre. No, bueno. Es una realidad. Ser socialista te da patente de corso para decir lo que quieras, sino pasionado porque tienes una responsabilidad política. Y ser un mal educado también. Fotosur, se acabó. A ver, Fotosur, te que diga algo. Es una realidad que hay otra guerra, César. No sé, ellos han enganchado entre 120 millones y 600 millones. Perra arriba, perra abajo. Horrible. Perra arriba, perra abajo. A ver, el ranking, a mí el ranking de la corrupción me repugna. Y a mí. El calcular esas cosas no me gusta absolutamente nada. ¿Pero qué te repugna más? 120 millones o 800, ¿qué te repugna más? 120 millones me repugna. Si lo ha hecho mi gente, 120 millones. A mí me repugna todo. Porque yo he pasado 12 años con esa gente y me repugna. A mí me repugna más cuanto más dinero se ha trincado. Y el que más dinero ha trincado en España es el PSOE, en corrupción. Eso es cuantitativamente lo que pasa. Eso no es el debate. Eso no es la corrupción. Desde un euro que robes ya es corrupción. Inaceptable. Pero cuanto más robes, pero... ¿Uno se ha robado más que otros? Sí, evidentemente. Si te asumas, es cierto que en el PSOE sale mayor la suma que en el PP. Pero también es cierto que en Convergencia y en los Puyol sale todavía mayor. También, también. Y en el Gil creo que salía por debajo de los Puyol, pero por encima del PSOE. Pero cuanto más trinquen, más asco. Eso sí es inevitable. Por romper una lanza. Lo que estoy de acuerdo es que el criterio es distinto. Si es derecha o izquierda. Eso está clarísimo. Si este señor fuera del PP... Vale. Entonces, ¿tiene que dimitir este señor, sí o no? Sí. Hombre, desde luego tiene que explicar su conducta. Lo que no puede decir es que eso no es verdad y encima mentir. ¿Es platico para la pregunta? ¿Tiene que dimitir, sí o no? Pues sí, que dimita. ¿Tiene que dimitir este señor? Por mentir o sí. ¿Tiene que dimitir? Antes de ayer. Tenía que haber dimitido. Tenía que haber dimitido. Esta noche es lo que le estábamos preguntando. ¿Debe un político dimitir? O bien cuando miente en su currículum. O bien cuando falsea o plagia un trabajo como en este caso, este manual de filosofía. O como esas tesis doctorales o cosas por el estilo. Y ustedes nos han contestado. Estamos viendo. Un 37% opinan que no debe dimitir. Un 63% opinan que sí, debe dimitir. Bueno, en sus manos dejamos esa opinión. Saben que ahí tienen los teléfonos todavía abiertos por si quieren seguir opinando para que nosotros podamos tener un registro de lo que nos van diciendo al respecto. Nos vamos a ir. Muchas gracias por habernos acompañado. Don Luis Asúa, siempre un placer. Muchas gracias. Encantado de venir. Gracias Ángeles Soto por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias Ana Ruiz por estar con nosotros. Y gracias César Ciente por acompañarnos también. Un placer. Y pido perdón a Ana si antes me he exaltado con el debate que me apasiona con estos temas. Y si he levantado el tono le pido disculpas. Si ella tiene a bien perdonarle. Sí, sí. Nada, pues que no llegue a la Sagrada Río. No, nunca. Y ustedes no se vayan muy lejos porque les dejamos con la película. Esta noche, La Audiencia. Una encantadora película que nos narra las peripecias de Amadeo. Un hombre, poquita cosa, un hombre normal que desde el norte de Italia viaja hasta el Vaticano con intención de conseguir una audiencia con el Papa. Quiere hablar con su santidad de religión, de méritos, de filosofía. Pero la verdad es que se encuentra con un montón de trabas hasta el punto que incluso la policía llega incluso a seguirle para ver lo que está haciendo. El propio agente del orden se apiadará de él y le pondrá en contacto con una bella mujer que sí tenía capacidad de contactar con algunos miembros de la curia. La mujer interpretada por Claudia Cardinale. Que disfruten de la película. Los esperamos mañana aquí en Los Intocables. Los Intocables